Nosotros vamos a intentar hacer esa valoración de estos tres años basándonos en hechos y no en descalificaciones, que es lo que habitualmente hace la señora Sanz. ¿Qué nos hemos encontrado al llegar aquí? Mire, nos hemos encontrado primero a grandes profesionales, con unos mandos intermedios muy preparados, personas con un alto grado de compromiso por el servicio público, orientado realmente a la ciudadanía. También nos hemos encontrado con enormes carencias de recursos materiales y humanos, con una infravaloración de policía municipal por los equipos de gobierno anterior, con una instrumentalización política permanente y una utilización para intereses particulares del Partido Popular. El mayor valor que tenemos en policía municipal son esos profesionales que dan respuestas múltiples, complejas, ante situaciones de máxima exigencia, pero que garantizan el ejercicio de los derechos de todas y de todos, y no solo de algunos, que es como le gustaba al Partido Popular. Quiero decir que nosotros nos hemos guiado por distintas orientaciones, como puede ser el Foro Europeo para la Seguridad Urbana, es un espacio de referencia, el Foro Español para la Seguridad y Prevención Urbana, en el que hemos asumido además la presidencia, y criterios y documentos como el de Seguridad, Democracia y Ciudades, que privilegian el trabajo preventivo, la calidad del trabajo en la vida urbana, los derechos fundamentales de la población, etcétera, etcétera. Y todo eso ha guiado el plan director. Vamos a la cuestión del plan director con dos años de balance, porque fue aprobado el 31 de marzo del 16 y nos permite una hoja de ruta. Hemos planteado las últimas innovaciones y de nuevos paradigmas en sociedades democráticas, para intentar homologarnos a la policía de grandes capitales de Europa y de Occidente. Y se pone en el centro que las personas, el respeto a los derechos humanos, el servicio público y comprometido y la dignificación del trabajo de nuestros agentes. Desde luego, la seguridad no se entiende, no la entendemos, como una cuestión de protección del individuo frente al peligro de la ciudad, como si la ciudad como tal fuera un peligro, sino como un bien público para construir de manera compartida con el conjunto de la ciudadanía. El ejemplo que se ha puesto antes de los puntos violeta, pues con ese tipo de trabajo, con la ciudadanía, desde una dinámica preventiva en las fiestas de distrito, eso es una herramienta de seguridad y no solamente el trabajo estrictamente policial. Ha habido varias líneas estratégicas en torno al plan director, que se han cumplido hasta un 77% de ellas. La primera tiene que ver con el fomento de actividades preventivas para facilitar la convivencia vecinal, atendiendo a las demandas y necesidades ciudadanas, en especial a los colectivos más vulnerables. Se está trabajando, como ayer nos decía la alcaldesa, el servicio de la autoridad frente a la vulnerabilidad. ¿Y qué se han hecho? Pues por poner tres casos. Esa creación de la unidad de gestión de la diversidad, con 32 componentes, que asesora a las víctimas de trato discriminatorio, que recepciona denuncias en ese sentido y que ahora va a trabajar en una segunda fase en el torno a los derechos y la vigilancia normativa referida a la discapacidad, algo importante, y también la prevención de la aporofobia. En segundo lugar, la revitalización del programa del agente tutor, donde, por poner un dato, si en 2015 había 252 expedientes en materia de protección, en 2017 638 expedientes. Es decir, con menos efectivos, porque no ha habido políticas de planificación en absoluto del Partido Popular, haciendo un ingente trabajo. O en violencia de género, también aumentando los recursos. En el 2016 había 1.904 casos activos, que pasa a 2.350 en el 2017. Otra de las líneas estratégicas en torno a mejorar la movilidad y la sostenibilidad. Bueno, pues la unidad de medio ambiente, que está trabajando con dispositivos de vigilancia en Madrid-Río, en Casa de Campo, en Retiro. Se va a pasar en una segunda fase a otros parques de distritos periféricos. Se trabaja también una reestructuración de las unidades de tráfico existentes, con una mayor atención a las vías primarias de distritos limítrofes, etc. También una tercera línea de trabajo, la seguridad integral, no solamente producida, sino la percibida. Y en esta primera fase lo que se ha hecho es un trasvase, esto es muy importante, de agentes de algunas unidades centrales a las unidades integrales de distrito, que son el eje central del trabajo, con 165 efectivos. En ese sentido, en la segunda fase vamos a trabajar la reorganización de los servicios de tráfico y una reorganización del turno de noche, intentando vincularlo también a la normativa europea. Aquí hay una central importancia en el despliegue de policía comunitaria, que está ya en ocho distritos, que vamos a continuar con ese despliegue, y muy atentos a los nuevos usos de la ciudad, donde en los años 80 era una ciudad que se convertía en el centro de trabajo y de gestión y que se vaciaba a los fines de semana, y que hoy es un lugar de encuentro y de reunión, de ocio y de cultura, y que nos genera un incremento de servicios, tanto por el turismo y el comercio, por los actos y eventos en la vía pública. De hecho, las horas empleadas en servicios especiales, fíjense, que pasan en el año 2016 de 97.000 al año 2017 de 180.000, es decir, una ciudad enormemente viva. También se trabaja en un servicio policial justo, eficiente y transparente. Y una serie de acciones estratégicas en esta línea, como puede ser la mejora de la formación impartida en el CIFSE, donde tenemos ficha curricular de los agentes, análisis de las necesidades de formación, y ya está puesto en marcha un nuevo plan de formación. Igualmente, el segundo objetivo, la mejora de la dirección por objetivos, redefiniendo los objetivos de productividad, los indicadores, la eficacia de esos mismos indicadores, etc. Y, por último, la creación del comité de ética, que, por cierto, mañana tiene en la última sesión de todo el proceso formativo del grupo promotor, de cara también a ya ponerlo en marcha, que entendemos que después del verano probablemente estará. Estos objetivos, en cualquier caso, tienen un 61% de cumplimiento en estos momentos. ¿Es un modelo eficaz y eficiente? Pues claro que lo es. Entre otras cosas, con un gobierno anterior, el del Partido Popular, que estuvo cinco años sin sacar una plaza. Es que eso de la mora a la policía, tú dime en qué inviertes y te diré lo que importa. Cinco años sin sacar una plaza. Vergonzoso, absolutamente vergonzoso. Pues miren ustedes, con esas dificultades que tenemos, porque obviamente la gente se va jubilando, lo que hacemos es intentar seguir planificando las necesidades de la ciudad. Y miren, las órdenes de servicio del año 2016 fueron 5.395, pues el año 2017 6.610, un 22% más. Un esfuerzo ingente de los agentes, de los policías y también de la dirección general para hacer una respuesta adecuada a lo que nos está pidiendo la ciudad. Otro dato importante, lo que nos dicen los ciudadanos. ¿Qué nos cuentan? Pues mire usted, calidad de vida, la encuesta de calidad de vida y satisfacción con los servicios públicos nos dicen. Primero, el 69% de las madrileñas y madrileños creen que la ciudad es bastante segura, 69%. Sube la percepción de Madrid como ciudad segura 5,4 puntos. Y algo impresionante, más del 80% de los entrevistados dicen que se encuentran muy satisfechos o bastante satisfechos con la convivencia vecinal en la ciudad. A ver, la inseguridad baja en el ranking de principales problemas de la ciudad y, bueno, pues es que lo más importante, ha mejorado su percepción entre la ciudadanía alcanzando un nivel muy alto de 6,9 puntos. Eso es el reconocimiento que tiene la ciudadanía en torno a nuestra policía. Pero si hablamos de reconocimientos a las unidades del cuerpo de policía, bueno, yo he hecho un recorrido y es que, fíjense, el año 2017, 11 premios. En lo que llevamos medio año, ni siquiera del 2018, van 6. Esto no había pasado nunca, por lo menos con tanta intensidad. Esto significa el magnífico trabajo de nuestros agentes, magnífico trabajo. Y el orgullo que nos supone a nosotros también ese trabajo que hacen y ese reconocimiento externo. ¿Cuál es el balance de este plan, director? Pues estamos trabajando en el buen camino, con resultados a nivel ciudad que son positivos, sin entrar en esos falsos escenarios de inseguridad y artificiales de caos que son alucinantes. Nosotros, como autoridades locales, tenemos una responsabilidad importante en seguir trabajando en esta línea. Y seguimos con el relato de los hechos. Condiciones laborales son significativamente mejores ahora de las que estaban en el año 2015. Y seguimos trabajando el convenio con policía. A ver, en materia horaria, claro que intentamos recuperar la jornada de verano y de San Isidro de los años 2015, 16 y 17. Pero, como ustedes ya saben, al final en qué quedó la cuestión. Cuestiones como el protocolo de conciliación. Un protocolo donde hasta abril de este año ha habido 587 solicitudes. Pues fíjese usted que se han concedido el 81%. Eso significa respeto a las condiciones e intentar buscar siempre soluciones de conciliación a nuestros policías. Eso es respeto a la policía. Además, están trabajando bases generales para unos concursos específicos de méritos para el acceso a las unidades de especialización. Como antes ha dicho el director general, para evitar ese dedo tan habitual que era lo que ocurría previamente, sin ningún criterio de transparencia. Ningún criterio de transparencia. Era una cuestión de amiguismo, básicamente. Pues miren ustedes, en diez, ha habido diez concursos específicos de méritos para esas unidades de especialización. Y además, un sistema de provisión normal, también para los antiguos, hago todavía con la denominación anterior, sargentos, cabos, que ha habido en concreto un concurso de provisión normal en cada uno de estos niveles. Y en policías municipales ha habido dos concursos ya. Y además se han trabajado las nuevas bases de ascenso, de promoción interna. Y en esas nuevas bases, tanto para cabos, sargentos, suboficiales y subinspectores. Bases específicas también para otra cuestión importante, que es la movilidad sin ascenso de los policías locales de la Comunidad de Madrid. Ha habido dos concursos de oposición por ese sistema. O la convocatoria de libre designación, pero con toda la transparencia para medir la capacidad, etcétera, etcétera, la formación de todas las plazas de escala técnica, tanto de oficiales como de suboficiales. Al final, total de libres de designación es 46. Y seguimos. Seis concursos de puestos no operativos por motivos de salud o de edad. Seis concursos que ha llevado a que 392 policías pudieran optar en condiciones democráticas a ello. En condiciones democráticas. ¿Trabajo con las secciones sindicales? Claro que estamos en continua relación. Si uno mira las reuniones que ha habido, los encuentros con las organizaciones sindicales, por poner un ejemplo, antes del mayo del 2015. La mesa sectorial de negociación de acuerdo de policía municipal, 21 sesiones. En la dirección actual, 42 sesiones. Doblando las reuniones con sindicatos, los encuentros con ellos. Vamos a la cuestión de los recursos materiales, lo de la uniformidad. Lo hemos dicho en muchas ocasiones. Estamos hablando de nuevas calidades, pero sobre todo seguras. Seguras, porque nuestros policías tienen que trabajar en condiciones de seguridad. Pero es que, además, han participado los funcionarios de policía en el diseño de esa uniformidad. Guantes anticorte, braga de cuello anticorte, los chalecos antibalas personalizados y adaptados por anatomía a cada uno de sus componentes. Si seguimos hablando de materiales, la gestión de la flota. Esta flota, que estaba basada en el arrendamiento de vehículos mucho más caro, hemos pasado a una gestión de vehículos en propiedad y hemos renovado el 50% de la flota. Es decir, 500 vehículos, alrededor de 500 vehículos renovados. Compra en propiedad, entre otras cosas, también para hacer una gestión medioambiental adecuada. Se han comprado vehículos eléctricos de cuatro ruedas, de dos ruedas, de contaminación cero. Vehículos híbridos, intentando buscar combinar la operatividad con esos criterios medioambientales en la selección. ¿Y qué les digo de la cuestión de los barracones? En esos barracones, donde no puede ser nunca una opción estable para alojar ninguna instalación municipal, en unidades que son funcionales 24 horas al día, que hay policías los 24 horas al día. Es un barracones que son insostenibles materialmente porque tienen un coste de mantenimiento brutal, pero además por el impacto en el medioambiente por su coste energéticos. Bueno, también es cierto que antes los tenían en sótanos. El querido Partido Popular, en su cuidado de la policía, los tenían en sótanos. Luego los han pasado a barracones, pero los tenían en sótanos. Los han pasado a esos cubos de chapa a ver qué tal. Nuestro plan de actuación ya en marcha. Hemos evaluado todos los inmuebles, hemos reparado por vía de urgencia aquellos que se detecte la necesidad. Estamos buscando inmuebles o terrenos municipales para la construcción o la adecuación de unidades con criterios medioambientales de eficiencia energética para mejorar el confort de nuestros policías y también, ¿por qué no decirlo?, la imagen corporativa de nuestro propio policía. El déficit de plantilla, ya me queda un minuto. Falta de planificación, cinco años dejando desiertas la posibilidad de convocar oposiciones. La negativa, por otra parte, de la Administración central a tener ofertas extraordinarias. Pues miren ustedes, al final de esta legislatura va a haber cubiertas 533 plazas de policía municipal. 533. Eso es cuidar a la policía y no lo contrario, cinco años sin ninguna planificación. Esa falta de inversión, ¿a qué nos ha llevado? A un envejecimiento de la plantilla, con lo cual reducción de la capacidad operativa y además con el aumento que tenemos de eventos en el espacio público y con la dificultad de la alerta 4. Hasta ahora ya ha habido 382 plazas que están en su curso de selección. ¿Reestructuración del cuerpo? Bueno, esto en todo caso ya vamos a ajustarnos a los tiempos porque habría muchísimo más que hablar.